Estamos en lo alto del Observatorio de Pájaros. Al sur, en lontananza, la Laguna Guerrero, que luego estrecha su cuerpo de agua para volver a ampliar donde estamos, solo que a una profundidad sumamente baja. Este cuerpo de agua, en forma de río, va a desembocar a la Barra de San José. Y, posteriormente, a la Bahía de Chetumal. De este punto, aproximadamente 16 kilómetros. Aquí enfrente, está la unidad de medio ambiente, una para manejo de pescuintle, de 42 hectáreas, que da hasta acá. Este es el lugar de acá, desde el lado, Salove, de la Laguna Guerrero. Y, del otro lado, el lado, de la Laguna Guerrero, que se vea cómo se estrecha en ese punto, el cuerpo de agua. De donde estamos, a donde empieza la UMA, en la cuña encenada, serán unos, línea recta, 350 metros. De este lado, todos estos bajos, son tierras del Ejido Caldericas, en el oriente. En el oriente, también bajos, son tierras del Ejido Úsulo Calván.